Bueno, creo que no puede entrar nadie más en la sala. No sé si preferís que empecemos ya, o esperamos ahí 10. Lo que queráis. Vale, pues lo primero, daros las gracias por venir a esta sesión del track 3 de la .NET Conf. Hay un montón de charlas sobre IA generativa en este track y esta no podía ser menos. Lo primero, dar las gracias a los organizadores y en particular a Plain por contar conmigo para dar esta charla hoy. Además me ha impulsado un poquito a aprender cosas nuevas porque esto no es lo típico que tengo que hacer en mi día a día. Por lo menos no a un nivel tan técnico a día de hoy. ¿Quién soy? Pues básicamente soy un desarrollador de ya 40 y bastantes. que desarrolla bastante menos tiempo del que le gustaría. Trabajo en Repsol, en el departamento de arquitectura, liderando el equipo de arquitectura técnica. Además tengo por aquí una buena representación de mis compis. Y además estoy trabajando en un área que se creó el año pasado que se llama Centro de Competencia de Día Generativa. El Centro de Competencia de Día Generativa en Repsol se encarga de impulsar la adopción de la inteligencia artificial a nivel empresarial con mucho foco en la IA responsable y entendiendo muy bien dónde podemos utilizar estas herramientas de una manera segura, de una manera transparente, de una forma además que nos ayude obviamente a ser una mejor compañía, a que los empleados además puedan desempeñar sus funciones de una forma más agradable, con mucho foco además en la parte que a mí me compete en el uso de estas tecnologías en el desarrollo de software. En el desarrollo y en todo el ciclo de vida, si me puede ayudar a automatizar cómo despliego mi infraestructura, cómo la opero, cómo puedo encontrar un error cuando ocurre. No todos esos campos la IA generativa es la mejor solución, pero hay oportunidades en las que las herramientas más tradicionales no llegan y dentro de todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial generativa nos ayuda mucho con todo lo que es el proceso creativo del software, todo lo que tiene que ver con el análisis, el diseño o incluso hacer una ingeniería inversa para identificar un programa, el típico programa que se hizo hace 15 años y que nadie sabe muy bien cómo funciona, pues aprender a desentrañar sus secretos de forma más rápida. Entonces bueno, pues ya os digo, más o menos ese es el resumen de quién soy, dónde estoy, pero de lo que vamos a hablar hoy es de otra cosa totalmente distinta. ¿De qué va la charla de hoy? La charla de hoy, cuando me propusieron dar la charla en la Donet, dije, bueno, tengo un interés claro en el uso de la inteligencia artificial generativa. .net no es uno de los lenguajes quizá que se tenga en mente a la hora de pensar en estas tecnologías, pero seguro que hay formas de enseñar que desde .net podemos hacer cosas muy interesantes. Y bueno, al final, hace tiempo empecé a hacer un experimento muy influido por mi historia como informático. En mi casa llega un ordenador, un ASTACPC, llega en el año 83, 84, y yo soy un canijo y me deja totalmente flipado. Y una de las cosas que en aquella época se ha ido mucho eran las aventuras conversacionales. Esta que estáis viendo aquí es una de las primeras aventuras conversacionales que está en un PDP-11, que es un ordenador de los años 70, que ahora mismo cualquier móvil lo echaría a llorar. Pero lo cierto es que tenía una interfaz muy parecida a la de los chatbots de hoy en día. Te ponía en una situación, tenía una serie de reglas muy restringidas, una serie de palabras muy acotaditas que son las que sabía entender, y a partir de ahí la historia iba evolucionando en base a lo que tú le ibas diciendo. Eso sí, lo normal es que ahí estáis viendo una situación ideal en la que todo lo que tú escribes te entiende, lo normal es que siempre te contestará, no puedes hacer eso o no te entiendo. Porque al final tenía un vocabulario muy limitado, una estructura muy rígida y una serie de interacciones que estaban todas preprogramadas por los desarrolladores de esta aventura. Y además, desde hace muchos años, yo soy un jugador de rol, pues gracias a un amiguete de la infancia que se empezó a interesar por este mundillo, fue nuestro primer máster, y este chico, que se llama Santi, pues fue el que nos ayudó también a ignorar los libros, a ignorar las reglas y a jugar de una manera muy libre. Entonces, ¿qué pasa? Que llega ChatGPT, y ChatGPT, como ha contado Scott en la presentación, en la Keynote, pues es un modelo predictivo, pero la sensación que da cuando hablas con él es que es capaz de responder de una manera adecuada, o más o menos estadísticamente correcta, a todo lo que tú le pidas. De hecho, normalmente es un asistente que está deseando agradarte, y luego lo veremos. Da igual lo que tú le pidas, que va a ingeniársela para que más o menos encaje en el contexto, porque lo que él te proponga tiene que tener una cierta relación estadística con todo el contexto anterior. Si empezamos a pensar, las aventuras conversacionales estaban muy rígidas, eran muy rígidas, esto puede romper un poco la rigidez. Oye, ¿y si utilizamos ChatGPT para jugar una partida de rol? Y al principio, pues lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues voy a usar directamente ChatGPT, y le voy a decir, oye, eres un daño máster de un juego de rol, yo de pequeño jugaba mucho a un juego que se llamaba Vampiro la Mascarada, y decía, bueno, pues venga, un juego de rol de vampiros, y me vas a plantear situaciones, y vas a reaccionar a mis respuestas haciendo que el juego avance. Es un prom súper básico, que tampoco es que sea nada sofisticado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como tiene ganas de agradar, pues claro, claro, fenomenal, vamos a jugar al juego, venga. Te pone una situación de partida, y dice, bueno, pero espera, primero vamos a crear tu personaje. Y si había algo que yo odiaba cuando jugaba el rol, era el paso por tener que crear las fichas, tenías que tirar 50 veces los dados, tenías que empezar, nunca he sido una persona con gran inventiva, con lo cual lo de inventarme una persona, su trasfondo y tal, era algo que se me daba tirando mal, ¿de acuerdo? Entonces dije, oye, seguro que esto se puede hacer mejor. ¿Y cómo podemos hacerlo mejor? Pues la primera, dije, bueno, además, de la aventura original, a lo que luego hubo cuando yo era pequeño, había ahí un toque gráfico que ayudaba a darle un poquito más de solidez al tema. Dije, bueno, pues en vez de usar solo ChatGPT, ¿qué tal si utilizo algo parecido? ¿Se utiliza un modelo de lenguaje LLM? ¿Qué tal si además hago que en base a la situación en la que yo me encuentre me pinte una imagen utilizando otro modelo generativo, en este caso Dalí, ¿de acuerdo? Y además quiero que ciertas cosas que a mí no me terminan de gustar, pues que me las automatice, que me creen los personajes para mí, que cuando me encuentre un jugador, un personaje no jugador, pues me lo cree, me dé un trasfondo, le dé unas habilidades, y con eso, pues ir haciendo que la partida avance, te voy a centrarme en lo que me apetece, que es, pues oye, interactuar con él, con el modelo, y que me ayude a ir avanzando en la historia. Y el primer intento, los que me conozcan, saben que cuando me pongo a programar, pues pienso lo justico, pues fue ir a lo bruto. Bueno, pues ya está, la API de OpenAI me va a mandar, en vez de pedirle texto, que es la fortaleza que tienen los modelos generativos, pues le voy a pedir los datos estructurados, porque yo soy un programador de pro, y entonces le voy a decir todas las posibilidades que me puede decir, el modelo de objetos que me tiene que enviar, y entonces voy a meter una lógica que en base a lo que me diga, oye, ha sido un sitio nuevo, pues entonces tendré que hacer esto, ha sido, te has encontrado con un nuevo personaje, pues venga, pues lo creo. Claro, si os fijáis, es usar un modelo de inteligencia artificial, para meterle en un corralito, y que me devuelva cuatro cosas, y volvemos al modelo anterior, donde todas las posibles interacciones, las tengo que programar yo. Y aún así, hice una primera versión, que más o menos parecía que funcionaba. ¿Cuál era el problema? Que los prompts cada vez eran más complejos, porque tenías que poner todas las barreras, para que solo te contestase lo que tú querías. La lógica del código cada vez era más compleja, porque tenías que ir gestionando más casos, más posibles respuestas, más formatos de datos tipo JSON y demás, y las respuestas cada vez iban siendo más rígidas, y cada vez se parecía más a lo que se enseña al principio, a la aventura original, o al colosal que iban dentro. Pero es que hay una forma mucho mejor de hacerla, y que además requiere mucho menos esfuerzo, y es el uso de orquestaciones. Es decir, si recordáis, o si habéis visto alguna de las charlas de Microsoft últimamente, en la que han hablado sobre este tema, ellos están proponiendo un modelo basado en copilotos. Y los copilotos realmente tienen un stack tecnológico por debajo, en el que lo que hacen es, bueno, vamos a hacer que la IA sea la que nos proponga, cuáles son los pasos que se tienen que hacer, para llegar a un fin determinado, y vamos a hacer funcionalidad de código, que sea capaz de ejecutar esos pasos sencillos, de manera que tengamos un orquestador que, a partir de un plan, en una situación concreta, vaya recorriendo los pasos, y si ese paso encaja con alguna de las funcionalidades que le hemos puesto encima de la mesa, pues que la haga. Y si esa funcionalidad requiere más interacción con el usuario, pues que nos la pida. Es tan sencillo como eso, es dar una serie de plugins, describirlos, ¿qué hacen? Poner el orquestador a jugar, obviamente hay que ponerle una situación de partida, hay que darle un prompt de arranque, pero la IA funciona bastante mejor cuando se la dan las herramientas y se la guía, pero sin encorsetarla demasiado. ¿De acuerdo? Por debajo, ¿qué hay de ser orquestador? Pues un montón de modelos. Modelos realmente lo veremos, pero podemos utilizar, yo en mi caso he utilizado OpenAI, OpenAI directamente, pues porque tenía la API Key, y ya está. ¿Vale? Pero se puede utilizar Azure IA Studio, se puede utilizar modelos de Haga y Face, se pueden utilizar modelos locales, se pueden utilizar un montón de modelos. ¿Vale? Y veremos un poquito además, os voy a enseñar un ejemplo de cómo se extienden los modelos que trae, por si hay algún caso que no está soportado, y lo queréis soportar, porque veremos por qué, porque es una situación muy curiosa. ¿Vale? Entonces, ese orquestador del que estamos hablando, hay una biblioteca OpenSource de Microsoft que se llama Semantic Kernel, ¿de acuerdo? Que lo tenéis ahí en GitHub disponible. Ese Semantic Kernel, digamos que es el mollo, la salsa especial, que es capaz de hacer unirse el mundo de la IA generativa con el código de toda la vida. ¿Vale? Y aquí vamos a ver un ejemplo que es muy chorra, pero cuando acabemos la sala, o sea, cuando acabemos la sesión, lo que quiero es que penséis cómo podéis aplicar esto en vuestras inquietudes empresariales, en vuestro día a día. Yo que estoy muy centrado en hacer que esto me sirva para el desarrollo de software, oye, y si yo al modelo le paso datos de una reunión en la que hemos estado hablando de la nueva feature que vamos a implementar en el producto y quiero que me dé de alta la feature en Azure DevOps y que hable con la API de Azure DevOps y me lo cree, pero claro, para eso que me saque pues cuál es el nombre de la feature, cuál es la descripción, cuáles son las user stories que vamos a implementar en esa feature, cuáles son los planes de prueba que podría hacer y que todo eso lo saque o bien de la reunión o me ayude a inferirlo en base a la información que veo en la reunión. Pues eso, con unos prompts, una orquestación y luego una serie de plugins para que hable con los diferentes sistemas con los que tengo que hablar para hacer cosas, es posible con esta tecnología. ¿Vale? Entonces, los componentes básicos para hacer una orquestación usando Semantic Kernel son los siguientes. Por un lado, tenemos a los plugins, tenemos los planners y tenemos las personas. ¿De acuerdo? Y voy a ir en un orden diferente, voy a empezar por las personas. Las personas, al final, son estos elementos o el elemento que pone en contexto, que pone la situación y que hace que el asistente se comporte de una determinada manera o de otra. ¿De acuerdo? En la charla de Scott era ese asistente rudo y un poquito puñetero que te proponía esa receta de la paella de malas maneras. Aquí le estamos diciendo que es un daño en máster. Entonces, como es un daño en máster de un juego de rol, hay que explicarle oye, de qué va el juego, cuál es el objetivo, qué es el jugador, incluso alguna instrucción de tipo, oye, antes de jugar tienes que generar un personaje para el jugador y describir la ubicación inicial del juego porque no vas a empezar con un prompt vacío. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, darle tips, la primera versión que hice de esta demo sacaba unos prompts así con un montón de encabezados el personaje, el personaje se llama, no sé qué, se inventa el nombre, te pone el trasfondo, no sé qué, la ubicación, digo, joder, esto no se parece en nada a lo que yo estoy acostumbrado, que me ponga un par de párrafos diciéndome en qué situación estoy, si hay algún personaje que me lo cuente, pero ya, pues ese tipo de instrucciones tú puedes condicionar para que la respuesta se ajuste a eso, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos, ya os digo, a través de esta persona. La manera de crear una persona es tan sencillo como crear un objeto chat history y en este caso estoy utilizando un constructor que recibe un parámetro que es un string que lo que hace es meter, el objeto chat history básicamente es lo que va aumentando el contexto de la conversación que vas teniendo con el asistente de IA generativa y tiene diferentes, puedes meterle diferentes roles a los mensajes. Le puedes meter un rol de sistema que es el prompt que nos decía Scott que hace que se comporte de una manera u otra que de hecho cuando utilizas este constructor el prompt que le estás pasando es un prompt de sistema y por eso condiciona cómo se comporta el asistente con la persona que está al otro lado. Le puedes meter mensajes de usuario, ¿de acuerdo? O incluso le puedes meter mensajes del asistente, de herramientas, etcétera, etcétera. Este objeto es muy importante porque es el que va a ir haciendo que el modelo no se olvide de lo que tú vas haciendo. La API de chat GPT es muy sencilla porque básicamente si tú quieres que tenga contexto se lo tienes que enviar. El modelo está entrenado, tiene una serie de parámetros y son los que son y la única manera de que él recuerde que en la interacción anterior te dijo que te llamabas Pedro es porque tú le mandas que el asistente dijo que yo me llamaba Pedro o que yo dije no, no, me llamo Pedro. Pero si no le mandas ese pedazo de información en la siguiente interacción que tengas con él no la vas a tener. Entonces, este objeto chat history el kernel lo utiliza para ir guardando esa información. No solo eso, cuando tú utilizas el kernel para generar una interacción nueva tú le pasas el chat history porque todo lo que salga de las herramientas, de los plugins que tú le permitas invocar para conseguir un resultado concreto lo va metiendo en la historia. Lo único que me va a decir que es la salida de un asistente o de un usuario dice que eso viene de una herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Si el chat history crece mucho las peticiones van con muchos tokens y puedes llegar a un punto en el que o te quedes sin dinero o te calces los límites de la suscripción que tú tengas. ¿Y por qué os explico esto? Porque haciendo este ejemplo una de las cosas que veréis que hace la demo es mostrar una imagen de una ubicación y la imagen al final son tokens y si tú generas la imagen de la ubicación en el contexto de... Si tú le dices que una ubicación tiene que tener una imagen y le das la herramienta para que genere la imagen que eso lo tenía implementado y lo he tenido que quitar de repente el contexto tenía más tokens de los que era capaz de comerse GPT-4 porque te metía toda la imagen como una de las cosas que había en el contexto. Con lo cual recomendación si tenéis que utilizar datos si vais a utilizar datos que pesan mucho no los pongáis como plugins haced acciones específicas que no entren en la historia y si queréis ahorraros unos dineros pues intentad buscar una estrategia para cachear esa información si la tenéis que reutilizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo las imágenes pues se guardan ahora mismo las estoy guardando en sesión con una clave que es el nombre de la ubicación de manera que si tú vuelves a una ubicación donde estuviste recupera tú le puedes preguntar al modelo ¿dónde estoy? y te dice estás en tal sitio y estás en tal sitio pues voy a a mi repositorio de imágenes y si ya tengo esa imagen no la vuelvo a generar porque tal y pues cuesta más que llamar que llamar a GPT4 ¿vale? Entonces este objeto chat history es el que almacena todo el contexto cosas interesantes hay plugins estándar que pueden resumir lo que ha pasado hasta ahora se pueden implementar estrategias en las que cuando el chat history sea más de un determinado umbral podéis decir oye hazme un resumen de lo que ha pasado hasta ahora quizá a partir de ahí las interacciones se pierdan algunos de los detalles pero empiezo a enviar un contexto más reducido de manera que pues bueno controlemos un poco los costes del uso de la idea generativa si estamos usando un modelo local ya no será tanto por costes sino por la capacidad de computo que requiere para ser un contexto tan grande por parte del modelo y habrá que ver si el modelo es capaz de comérselo o no pero bueno lo bueno es que estas estrategias este objeto chat history nos va a permitir de alguna manera y con ese plugin de resumir nos va a permitir de alguna manera mantener un contexto más o menos coherente en el tiempo sin unos costes y sin un crecimiento descontrolado ¿vale? los plugins pues al final desde el punto de vista de semantic kernel los plugins son aquellos trozos de código más tradicional que hacen cosas fuera del mundo de la guía generativa os he puesto antes un ejemplo yo puedo crear un método que es capaz de darme de alta una user story en azure devops usando la api pues oye yo meto ahí mi settings con mi me creo un pad o le digo donde tengo el keyboard donde tengo mi server principal saco las credenciales llamo a la api de azure devops y le tengo que pasar la información que sea oye pues el título de la historia de usuario el aceptar las criterias la descripción lo que sea ¿qué es lo interesante de los plugins? ¿cómo sabe semantic kernel que tiene que llamar a ese plugin y no a otro? pues porque describimos en lenguaje natural que hace ese plugin ¿de acuerdo? entonces crear un plugin no es nada más que crear una clase que tenga un método que está etiquetado con un atributo que se llama kernel function y donde tú describes en lenguaje natural con el atributo description de toda la vida yo no sé cuántos de vosotros habéis trabajado haciendo herramientas para otras personas pero en Punto Net hay un namespace que es más viejo que el pan que se llama system.componentmodel que tiene un atributo que es el description attribute que te servía para que en esos grids tan chulos que había en Win32 donde tú ponías joder se me ocurrió una cosa brutal para hacer un formulario súper rápido mira yo cojo mi clase pongo propiedades públicas le pongo el description meto este objeto hago el binding con este grid y de repente joder me salen todas las propiedades ordenadas por el alfabético cuando yo pincho me dice ¿qué hace esa propiedad? no era magia era que tú habías etiquetado tu clase con una descripción de qué hacía cada propiedad y ya está bueno pues ese mismo atributo es el que podemos utilizar en los plugins para decirle a semantic kernel qué hace esta función no solo qué hace qué hace qué devuelve qué es cada uno de los parámetros porque tú puedes poner un atributo description delante de cada uno de los parámetros y dices oye mira aquí viene el nombre de la user story aquí viene la descripción este es el de las criterias y él es el que va a hacer el matching entre ese lenguaje desestructurado y eso que tú estás necesitando para invocar esa función ¿vale? de hecho aquí tenemos un ejemplo de una función le estoy diciendo oye mira tengo una función que va a volver que obtiene la descripción de una ubicación y necesita el nombre de la ubicación ¿vale? se lo digo en la descripción de la función pero luego en los parámetros le digo oye el primer parámetro es el nombre de la ubicación y el segundo parámetro es la situación lo que está pasando ahora mismo en el juego ¿vale? esto es un pequeño hack porque hay veces que la habitación no le ha creado un nombre en la orquestación y digo bueno pues si no tiene nombre pues dime lo que está pasando y ya intentaré pintar lo que pueda ¿vale? o ya intentaré describir la habitación como pueda ¿de acuerdo? y al final ojo no sé si a las funciones a los plugins también se les puede pasar el kernel como parámetro y eso nos permitirá dentro de los plugins también hacer uso de funcionalidad de guía generativa de hecho en este caso pues yo estoy almacenando o obteniendo de sesión la ubicación por si ya existiese pero si no existe o si no tiene descripción lo que hago es utilizar guía generativa para decirle oye generame la descripción de una ubicación que se llama tal teniendo en cuenta que lo que está pasando en el juego es esto y con eso me devuelve un texto que tú nunca ves pero que cuando yo le digo que quiero pintar esta habitación yo tengo un método que coge el nombre recupera la descripción y a partir de esa descripción llama a Dalí y le dice oye píntame una imagen que represente esto esta ubicación ¿vale? luego veremos cómo funciona os pediré un poco de paciencia porque bueno entre que el 5G que va que Dalí se toma su tiempo para pintar y tal pero bueno lo veremos ¿vale? y por cierto muy importante perdonad que me he ido que me he ido para adelante ante ese tiempo abajo veis cómo se registran los plugins esta es la manera a lo bruto mi estilo voy me calza ahí en el program.cs además usando minimal.api tampoco es que me haya currado mucho la demo lo veréis pero en la minimal.api digo oye añádeme todo lo que encuentres del tipo tal oye como tiene atributo reflexión pum 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 dame todos los que tengan el atributo no sé qué y él se encarga ya de montar todos los plugins idealmente en un mundo más social un poquito más un poquito más ordenado lo suyo es que tengamos un catálogo de plugins y que tengas unas APIs que te permitan de alguna forma descargarte los assemblies ¿vale? porque así no tenemos que andar haciendo referencias a huevo tienes el mecanismo para registrarlo en tipo de ejecución podrías tener un catálogo de agentes que te ayude a tener una que de manera orgánica sin tener que desplegar nuevas versiones de tu aplicación las capacidades de ese asistente vayan creciendo según vas dándole cada vez más capacidades ¿vale? si en vez de meterle hardcodeados los prompts y en vez de meterle hardcodeados los plugins tenemos un mecanismo para controlarlo como datos pues el montar esa infraestructura es relativamente sencillo con semantic kernel ¿vale? y por último que es la parte que a mí particularmente me ha costado un poquito más hacerla funcionar son los planners ¿vale? porque de hecho en la documentación hay dos formas de construir planners una es utilizando un prompt en el que tú le dices generame un plan con las acciones que tienes que hacer en respuesta a lo cierto es que cuando uso el planner la interacción es peor que cuando no uso el planner y dejo que él sea el que decida en base a lo que tiene que hacer qué herramientas hacer pero probablemente haya gente mucho más lista que yo que le sepa sacar jugo ¿vale? aparte hay otra forma de hacer los planners los planners pueden ser utilizando un planner por defecto que tiene Microsoft que se llama Handlebar Planner que tiene un lenguaje propio en el que tú puedes definir utilizando ese lenguaje los tipos de planners que puede hacer aquí no vamos a ver el planner en concreto porque ya os digo hace que funcione pero la demo pero hay un demo hay un ejemplo muy curioso que además lo copié y lo pegué y funciona en la documentación de Semantic Kernel ¿vale? donde el planner lo que te decía es había una persona en el que había un la persona de esa orquestación era un asistente muy amigable que quiere ayudar al usuario a hacer las tareas que tenga que hacer pero que para hacer cualquier tarea si no tiene la información necesaria tiene que preguntarla no se la puede inventar y eso está guay porque la IA cuando no tiene información pero tú le preguntas cosas se lo inventa ya habéis visto lo de los restaurantes que ha contado Scott antes es que es verdad entonces simplemente diciendo en el prompt oye la información que tú no tengas que necesites para hacer lo que tengas que hacer pídesela al usuario fenomenal ya con eso ahora veréis por donde van los tiros el planner básicamente decía oye para escribir un email tienes que hacer tres pasos lo primero hacer una propuesta de un draft lo segundo tienes que tener claro quién es el recipiente del correo y a quién va y lo tercero no me acuerdo que era pero vamos básicamente le daba instrucciones para decirle oye mira para mandar un email estas son las tres cosas que hay que hacer y el ejemplo del asistente y luego había un plugin que decía oye pues cuál es el recipiente cuál es el subject cuál es el cuerpo y que no hacía más que poner un console right line para que veas que haya llamado a esa función en ese ejemplo era muy curioso porque el asistente le decía el usuario le decía oye quiero mandar un email a mi jefa y decía vale dime de qué va y cuál es el email de tu jefa pues va de las ventas que hemos hecho en este cuarto porque lo hemos hecho fenomenal y quiero que que tengan en cuenta el trabajazo que ha hecho fulanito y minganito y dice vale vale pero cuál es su email y decía pues mira el email es este y decía pues mira aquí tienes la propuesta aquí tienes el draft del correo y decía oye hemos hecho bueno la típica interacción con un asistente que te pone ahí todo con un lenguaje muy florido y muy bien tirado vale dice vale pero quiero que le digas que además hemos batido el récord en la venta de este producto pero que ha canalizado la venta de este otro producto bueno pues te vuelve a poner el draft no sé qué y ponía atentamente tu nombre aquí vale así entre corchetes y lo último que le dice el usuario es oye fírmalo como fulanito y mándalo y se ve que la siguiente línea es message sent que es el mensaje que te ponía cuando llama al plugin entonces en el momento en el que le das la confirmación y él sabe que lo que tiene que hacer es mandar el correo tiene ese plugin de envío de correo tiene toda la información necesaria para llamar ese plugin de envío de correo y lo que hace es invocar al código vale pues aquí que es un entorno un poco más complejo básicamente yo lo que le proponía es oye vete a un sitio distinto describe una ubicación habla con un personaje pero lo cierto es que muchas veces en las interacciones con este tipo de programas hacía un mix de todo el limitarle para decir haz esto o esto o esto hacía que la sensación fuera de lo hacía lo hacía bien llamaba a los plugins que tenía que llamar pero la sensación era de estar incompleto entonces hacer un planner la ingeniería de prompting es una disciplina que hay que trabajársela mucho porque realmente es muy necesaria porque es un becario con muchas ganas de agradar pero que tienes que decirle de forma muy explícita lo que quieres de él y como lo quieres de él o de ella ¿de acuerdo? vale y hemos estado hablando de las personas hemos estado hablando de los plugins hemos estado hablando de los planes pero que es el kernel ¿vale? el kernel al final es el pegamento que une estos componentes y la lógica que de alguna manera permite que la inteligencia artificial se comunique con tu aplicación ¿de acuerdo? por un lado te da la capacidad de lanzar de forma explícita funciones que están registradas en el kernel ¿de acuerdo? es que tiene un registro de todos los plugins y es capaz de invocarlos de forma sencilla siguiendo un principio de inyección de dependencias todo va todo funciona con interfaces lo puedes extender al final tú puedes registrar diferentes tipos y con diferentes estrategias para resolver una misma interfaz de manera que en base al contexto a lo que tú necesites esté utilizando una funcionalidad u otra ¿vale? pero además tiene una cosa muy interesante y es que según van pasando cosas claro al final aquí tú estás dejando que la IA sea la que planifique tú estás dejando puedes dejar o no que llame a las funciones por ti ¿de acuerdo? porque tú puedes poner un método en el que le puedes decir no perdona las funciones solo las invoco yo cuando lo necesite o le puedes decir no no tú según vayas viendo vas invocando ojo cuidado también con los costes porque si las funciones también invocan a modelos LLM pues eso va pidiendo 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 ¿vale? pero puedes meter filtros puedes meter interceptores que te avisan de que algo va a ocurrir se va a generar un nuevo prompt se va a llamar a una función ¿qué ha pasado con la aplicación? y esos filtros permiten interceptar la llamada antes de que ocurra y te permite modificar el resultado después de que ese resultado ocurra ¿vale? entonces son bastante sencillos hay que implementar una interfaz y luego hay que registrarlo en el kernel pero una vez que haces eso la interfaz es bastante sencilla es un método asíncrono que se invoca cada vez que vaya a ocurrir el evento que tú quieres capturar y por el mero hecho de registrarlo en el contenedor de dependencias por darlo de alta como un servicio más en el kernel cada vez que ocurra una llamada o una función por ejemplo pues tú vas a tener la capacidad de interceptarla o de modificar lo que sea que pasa ahí dentro ¿vale? ¿cómo inicializamos el kernel? pues bueno sigue la misma filosofía de inyección de dependencias que tenemos por ejemplo en .NET vamos en ASPNET MVC Core ¿de acuerdo? tienes el objeto builder que es donde tú registras los plugins donde puedes registrar los filtros donde puedes de alguna manera dar de alta los servicios que invocan a los diferentes modelos ¿de acuerdo? y al final una vez que tienes todo listo lo das de alta como un servicio en 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 tu aplicación ASPNET Core de manera que cuando tú necesitas un un objeto tipo kernel pues en el constructor te lo va a pasar o cuando utilizas el propio objeto bueno de hecho luego lo podemos ver como es en el controlador en el controlador al final tú le pasas el objeto kernel lo guardas y a partir de ahí ya puedes utilizarlo para obtener pues las instancias que implementan los interfaces para interactuar con él ¿de acuerdo? vale y ahora os voy a contar una cosa muy graciosa que pasó mientras estábamos mientras estaba preparando esta sesión como os decía yo estoy utilizando OpenAI ¿de acuerdo? y utilizando OpenAI yo quería utilizar la API de completar chats y la API de generar imágenes a partir de texto y lo soportas sin ningún problema y de hecho la documentación te dice bueno pues mira si quieres usar OpenAI es así si quieres usar Azure y OpenAI es asado antes de utilizar semantic kernel yo me había picado mi propia librería de acceso a la API de OpenAI porque no había una oficial en .NET ya semantic kernel te lo da con lo cual pues he dicho bueno pues fue bonito mientras duró no duró ni un mes pero me tocó empollarme la API bueno no le dije a gilhackopilot oye mira esta es la API y génerame el cliente en .NET que sea capaz de llamar a esta API ¿vale? pero bueno me tocó leerme un poco por encima como era la API y ahí es donde vi que podías pedirle que te enviase los datos de vuelta en modo JSON y tal pero lo normal es que tú cuando invocas a cualquiera de estos modelos uno de los parámetros es qué modelo quieres usar porque tú puedes utilizar GPT-3.5 GPT-4 puedes usar DALI-2 DALI-3 etcétera ¿vale? y sin embargo en la interfaz de génerame una imagen no estaba el modelo tú no puedes pedirle que te genere una imagen con un determinado modelo y cuando empecé a usarlo no me di cuenta de ese detalle pero dije que feas son las imágenes que me está generando esto si cuando yo hice la primera versión a lo bruto me sacaba unas imágenes muy chulas ¿qué está pasando aquí? y empecé a rascar y ya me di cuenta dije uy si no le puedo decir cuál es el modelo y el tamaño tampoco me admite tamaños 16.9 como admite normalmente DALI-3 ¿qué está pasando aquí? y me puse a rascar y vi que en el provider de OpenAI está puesto que utilice DALI-2 a huevo y que te limita los tamaños a los que DALI-2 soporta pero ojo en Azure OpenAI que es el mismo proveedor que hay por debajo en cuanto al modelo está puesto DALI-3 a huevo entonces si tú utilizas el cliente de Azure OpenAI y te hacen unas imágenes oye chulas pero si utilizas el de OpenAI directamente dices joder qué cosa más fea a ver si con mi journey no, no con mi journey no qué es lo que hice para esta charla pues al final implementé la interfaz e-text-to-image que es el servicio que convierte el texto en imágenes y me hice yo el cliente para que pusiese no quería cambiar la interfaz la interfaz no define cuál es el modelo que puse y dije bueno pues me creo esta clase que utiliza DALI-3 y con eso pues ya que me haga las imágenes como yo esperaba que saliesen y efectivamente fue tan fácil como crear esta clase esta clase al final crea la petición que tampoco es que sea lo que sea y se llamará lapid de OpenAI además en vez de devolverme la imagen en una url de azure de almacenamiento azure yo quería que me lo devolviera en base 64 para cascárselo al atributo src del img según me lo devolviera y lo único que tuve que hacer fue registrarlo como un proveedor más en mi inicialización de la inyección de dependencias y ya está y funciona ¿vale? aquí lo veis oye añádeme para esta interfaz mi servicio y el servicio tiene esta apiki esta orgide y pásame el log que quiero que me escupa si la petición la estoy haciendo bien o mal ya está no tiene más ¿de acuerdo? y con eso ya funciona entonces a partir de ahí si yo quiero generar una imagen de verdad el uso es muy sencillo dame el servicio que genera imágenes generame una imagen a partir de un prompt no tiene más ¿vale? es muy muy fácil de utilizar además no sé si sabéis que ahora con todo el tema como han ido mejorando .net o haciéndolo evolucionar para que no necesites tener una clase para que te dé una pinta más scripting friendly tú puedes tener Jupyter Notebooks hechos en .net para cacharrear con semantic kernel para utilizarlo en un contexto fácil con lo cual oye si estáis acostumbrados vamos a usar Jupyter y os diría que os animo a que lo probéis de forma sencilla utilizando estos notebooks ¿vale? pero vamos a hacer una pequeña demo ¿de acuerdo? y va a tener que ser pequeña porque me enrolla un poquito ¿vale? venga pues vamos a arrancar el programa sin trampa ni cartón aquí sin red voy a ver que tenga que tenga conectado que esté conectado al teléfono espero que sí ¿de acuerdo? y aquí es donde digo que tenéis que tener un poquito de paciencia ¿vale? pero vamos vamos a entretenernos viendo un poquito lo que está haciendo la aplicación ¿vale? no sé si se ve la parte azul pero Semantic Kernel está diciendo oye yo para arrancar el juego tengo que crear un personaje pues ya me voy a crear personaje tarda un poquito porque crear personaje se inventa el nombre pero también crea un trasfondo y para crear un trasfondo llama a OpenAI y cada vez que llamas a OpenAI son unos segunditos ¿vale? también crea una ubicación crea una ubicación le da un nombre crea una descripción para su ubicación ¿de acuerdo? y básicamente pues va ya tenemos el texto ¿vale? y dice bueno pues estás en el refugio olvidado en el antiguo monasterio patatín patatán ¿vale? la imagen todavía no ha salido porque con la descripción que ha generado la imagen estoy haciendo una petición a posteriori para que me genere la imagen y la estoy haciendo fuera de lo que es el ciclo de la ejecución por lo que os decía si lo meto si lo meto dentro todo el troncho de la imagen que es en base de 64 me lo va a meter en el contexto del chat history por mí y cuando haga la siguiente petición para hacer algo va a decir creo que va a ser que no aquí hay muchos tokens ¿vale? ¿qué queréis que le diga? si queréis os puedo contar cosas curiosas que me han pasado mientras estaba preparando la demo pero venga ¿qué le proponéis? algo sencillo te está diciendo puedes investigar la biblioteca inspeccionar el tribunal o explorar los pasillos oscuros mira yo quiero ir al bar déjame en paz que yo lo que quiero es tomarme un vasito de sangre fresca ¿vale? y dice dice bueno en la ciudad cercana hay bares no es muy original a veces en sus descripciones y dice bueno dice venga pues entras en el bar ¿qué quieres? hablar con el barista acercarte con el hombre solitario o simplemente observar el lugar por un tiempo ¿vale? esto tan sencillo al final tú puedes ir metiendo más plugins para que la interacción sea más completa porque aquí estás presentando personajes pero puedes hacer bastantes más cosas hay cosas que no están programadas y que sin embargo sabe hacer por el contexto que tiene el modelo de lenguaje no sé si me pintará el bar porque tarda un ratito pero está en ello aunque no lo parezca aquí está pidiendo el nombre del bar y en algún momento lo pintará pero bueno le puedes decir oye ¿qué llevo encima? y esta no es una interacción que esté preparada ahora me dejará fatal pero quiere agradar no has cogido ningún objeto pero oye mágicamente tienes cosas ¿vale? y a partir de este momento en el que ya he dicho que el inventario que tienes es este ya tienes mágicamente estos objetos y los puedes usar en el contexto y sabrá cómo usarlos más o menos ¿vale? yo podría haberle puesto un prompt en el que diga el jugador empieza sin objetos y si yo le pongo inventario me dirá no llevas nada ¿vale? entonces al final aquí es un juego entre cuánto de complejos podemos hacer los prompts pero las posibilidades que tiene son muy fuertes yo no quería acabar porque queda nada quedan 10 minutitos y quería dar un poco de tiempo para preguntas yo no quería acabar sin haceros esto ha sido un juego esto es una tontería esto es un divertimento y ya está pero pensad en vuestro día a día cómo utilizando estas mismas piezas podéis crear componentes que hagan que estas capacidades que nos da la guía generativa a la hora de entender bueno de entender de clasificar información no estructurada cómo podemos estructurarla para llamar a cosas que hacen para llamar a funciones a métodos que hacen cosas en la vida real ¿vale? porque las posibilidades que se nos abren aquí son vamos hay que imaginarlo porque porque son son un montón ¿vale? entonces no sé si queréis probar algo más y si no doy paso a las preguntas ¿vale? ¿y en la curiosidad cómo desarrollaría un personaje nuevo? pues mira es tan sencillo como ir a una ubicación donde pueda haber un personaje ¿vale? entonces voy a preguntarle ¿dónde puedo ir? y le puedes preguntar oye ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿vale? ese tipo de cosas lo puedes hacer y le puedes preguntar oye ¿dónde puedo ir? y me dice pues mira dice que estás en un bar que puedes hablar con el barista que puedes acercarte al hombre solitario digo venga habla con el hombre solitario vale si yo hago esto en principio si no ha creado ya el personaje tiene que llamar tiene que llamar a create character y crear un trasfondo para ese personaje él cuando tú te acercas a algo que tiene identificado como un NPC si miramos el plugin de para personajes básicamente vais a ver que tampoco está no tiene mucha ciencia el plugin ¿vale? porque bueno le da un nombre unos atributos ¿de acuerdo? le pides que cree un trasfondo ¿de acuerdo? y luego lo que hago es guardar al jugador u obtenerlo y lo separo de donde guardo u obtengo a un NPC ¿vale? lo guardo de manera distinta ojo cuidado y aquí viene un poco de la trampa que tiene esto en concreto de los personajes si a mí me pides un NPC que todavía no encuentro en mi almacén de NPCs es que lo tengo que crear ¿de acuerdo? entonces si me dices que busca Fulanito Pérez y Fulanito Pérez no está aquí digo oye créamelo o sea el nombre que tiene que tener ese carácter créame un trasfondo y ya tienes el personaje creado y lo guardo y a partir de ese momento cuando me digas que tengo que hablar con Fulanito Pérez ahí lo tienes ¿vale? no tiene mucho más no lo meto en la historia no lo meto en el chat history ¿vale? pero sí que lo estoy guardando en la sesión que yo tengo como jugador con lo cual además los personajes son solo de mi mundo por decirlo de alguna forma y cada vez que él quiere interactuar con un personaje X si no lo tiene lo crea ¿vale? en el caso que comentas imagínate que cambiar de ubicación el personaje no está en la nueva ubicación tendrías que también dedicarle en qué ubicación está el personaje ¿no? para que entiendan y digan no, no está aquí o entiendo a ver ten en cuenta no sabría responderte al 100% con lo que va a hacer lo mejor sería probarlo porque además eso nos podría llevar a hacer alguna modificación en los programas lo que sí que puedo hacer es intentar entender qué haría si él me ha hablado ya antes de ese personaje en otra ubicación probablemente si yo le diga que quiero hablar con él lo más estadísticamente probable no va a ser que aparezca mágicamente delante mío sino que yo sea el que me desplace a la ubicación donde está ese personaje y que hable con esa persona con lo cual lo más probable es que te haga volver a una ubicación previa o que te lo coloque en otra ubicación porque diga bueno pues sería estadísticamente probable que este tío se haya movido y esté en otro lado pues o le llamo por teléfono o sea la verdad que sorprende una cosa que me pasó mientras estaba probando esto es que una de las partidas se inventó que me iba acompañando otro personaje y entonces me dijo ¿qué quieres hacer? y yo voy a hacerle mal a hacerle daño dije yo quiero dormir me dijo bueno es de noche los vampiros suelen dormir de día pero venga va si antes de hacer tu misión que es súper complicada vas a coger fuerzas y te vas a dormir pero vais a hacer turnos y entonces tú vas a dormir primero y luego tu acompañante va a dormir después y te toca hacer guardia y cuando me toca hacer guardia dice ¿qué quieres hacer ahora? y digo matarle y me pone oye a ver que él está durmiendo confiando en ti y vas a ¿de verdad quieres hacer esto? y yo bueno no no voy a hacerlo tampoco soy tan terrible pero la cosa es que te cuestiona la moralidad de las acciones que estás proponiendo hacer aunque sabe que es un juego ¿vale? es un tema curioso ¿más preguntas? bueno pues si no hay más preguntas lo que quiero es oye primero espero que os haya gustado la charla cualquiera que quiera hacer alguna pregunta durante la jornada pues a vuestra disposición animaros a que probéis Semantic Kernel porque sorprende con cuatro cositas lo que se puede hacer y de verdad súper agradecido de que hayáis elegido esta charla para empezar después de la estupenda keynote que nos ha hecho Scott y desearos que disfrutéis con todas las que están por venir muchas gracias aplausos 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 aplausos